Su hijo adolescente sintió algo raro dentro de sus pulmones. Cuando doctor lo examina, queda en shock. Draven Hetfield, un joven estudiante de 19 años, estaba almorzando junto a su madre cuando sintió algo raro dentro de sus pulmones. Sentía como pinchazos. Era algo extraño y difícil de describir. Su madre, preocupada, quiso llevarlo al hospital. Pero éste se negó, aduciendo que ya se sentía mejor. Por las noches, mientras dormía, volvió a tener esa extraña sensación. Era como si algo caminase dentro de sus pulmones. No sabía cómo explicarlo. El tiempo pasó y el joven Draven continuó su vida hasta que un día, mientras estaba jugando videojuegos con sus amigos, se puso morado. No podía respirar. Sus amigos llamaron a su madre y ésta bajó rápidamente del segundo piso. Draven estaba inconsciente. Estaba todo morado, sudoroso y un extraño olor salía de su boca. Hijo, por Dios, ¿qué tienes? Díganme, ¿qué le sucedió? No sabemos. Estábamos jugando de lo más normal. Él estaba muy contento porque iba ganando la partida y de pronto empezó a sentirse mal, hasta que se desmayó. Rápido, ayúdenme a levantarlo del suelo. Tengo que llevarlo al hospital de inmediato. Llegan al hospital y se llevan a Draven a la sala de emergencias. La angustia en la sala de espera es evidente. Su madre camina de un lado a otro, luchando por contener el llanto y mantener la calma. Dios, ¿qué tiene mi hijo? Tanto los doctores como las enfermeras entran y salen sin decirle ni una palabra. Mientras, su preocupación va en aumento. Cuando ya estaba a punto de un colapso nervioso, sale el doctor y le avisa que el muchacho ya se encuentra bien y le permite entrar a verlo. Doctor, por favor, dígame qué tiene mi hijo. ¿Por qué se puso así? Al examinarlo, no encontré nada de cuidado. Es probable que haya estado sometido a una situación de estrés y eso haya colapsado su salud. Le mandaré a hacer unos estudios y le recetaré unas vitaminas. Pase, ha estado preguntando por usted. Pese a las palabras tranquilizadoras del doctor, la madre inexplicablemente sigue preocupada. Al entrar a la habitación, su instinto materno le indica que algo no está bien con su hijo. Hijo, ¿cómo te sientes? Ya estoy bien, mamá. Solo me siento un poco mareado. Llévame a la casa. Sí, hijo. En lo que te realizan los estudios y nos den los resultados, nos vamos a casa. Los resultados de los estudios clínicos indican que todo está bien con la salud de Draven, así que le dan de alta y regresa a casa con su madre. Transcurren los días y el adolescente vuelve a sus actividades normales. Pero su madre siente que él no está del todo bien, así que lo observa en silencio y se da cuenta que su hijo ya no es el mismo de siempre. Hola, mi amor. ¿Cómo has estado hoy? Me siento bien, mamá. No te preocupes. Hijo, ¿has notado que hay un olor extraño que sale de tu boca? ¿En serio? No lo había notado. El joven sopla en la palma de su mano para oler su aliento. Sí, es un olor fuerte y desagradable. Te voy a llevar al dentista para que te revisen. Eso no es normal. Está bien, mamá, dijo el adolescente frunciendo el ceño. A la semana siguiente lo invita a pasear, pero su hijo la rechaza contundentemente. ¿Por qué no vamos un rato al parque después de la cena para caminar y tomar aire fresco? Otro día, mamá. Hoy prefiero quedarme en casa. Pero si a ti te encanta caminar por el parque, hijo. Bueno, está bien, iremos otro día. La madre cada vez está más preocupada. Draven, que siempre ha sido un chico muy alegre y activo, ahora camina despacio, como si estuviera cansado. Lo nota cada día más débil y decaído. Una tarde, al llegar del trabajo, escucha una bella melodía. Su corazón se agita de alegría. Es mi hijo. Está tocando la guitarra de nuevo. La señora Hatfield sube corriendo hasta su habitación y se queda como hechizada con la canción que está tocando. Es muy bella esa melodía. Tenía tanto tiempo que no te escuchaba cantar. Mamá, ¿qué te ha parecido? Los ojos le brillan al chico de emoción. He abierto una cuenta de TikTok. Ahora voy a subir mis canciones allí. ¿Crees que les guste a la gente? Es bellísima esa canción y estoy segura que le encantará a todos. Espero tener muchos seguidores. El chico se emociona solo de imaginárselo. Pero claro, mi amor. Dime, ¿quién no querría seguir a un chico tan guapo y talentoso como tú? Ay, mamá, qué cosas dices. Madre e hijo continúan charlando muy animados. Cuando de repente Draven empezó a sentirse mal. Empezó a ver todo negro. Sus piernas pierden la fuerza y se desmaya. Su madre cae de rodillas junto a su hijo y con los ojos llenos de lágrima toma su rostro entre sus manos tratando de que reaccione. ¡Traven! Hijo de mi corazón, por favor, reacciona. Ella sostiene con fuerza la mano de su hijo y su rostro refleja el dolor y la angustia que siente su corazón, mientras le pide a gritos que reaccione. Draven parece haber escuchado los gritos desesperados de su madre y lentamente abre sus ojos. La señora Hatfield lucha por contener sus emociones, pero no puede evitar que las lágrimas comiencen a rodar por sus mejillas. Mamá, no llores. Ya estoy bien. Por favor, ¿cómo puedes decir que estás bien? Por Dios, hijo, te desmayaste. Tenemos que ir al hospital. Lo que pasa a continuación deja a la madre en silencio. ¡No, no quiero ir al hospital! ¡Te dije que ya estoy bien, mamá! Aún débil y pálido, Draven intenta levantarse ante la mirada atónita de su madre que no puede entender por qué su hijo se niega a ir al hospital. Hijo, tienes que ir a que te chequen. No podemos ignorar esto que te está pasando. Que no, mamá, ya te dije que no. No quiero ir al hospital. La madre siente cómo va creciendo el enojo en su interior ante la intransigencia de su hijo, así que decide imponerse. Después de todo, ella es la madre y la adulta aquí. Pensó. Quieras o no, te voy a llevar. Se trata de tu salud. Si no atendemos este inconveniente ahora, luego puede ser muy tarde. Puedes empeorar y será mucho más grande el problema. La señora Hatfield ahora le está hablando en tono conciliador a su hijo. Ella trata de calmarlo y de persuadirlo para que acepte de buena gana asistir al hospital. Si hay algún problema que tratar, es mejor saberlo y actuar de inmediato. Y si no es nada serio, entonces estaré feliz y tendré la tranquilidad de saber que estás bien. Draven y su madre van al hospital. De nuevo lo examinan y le practican otra serie de estudios clínicos, pero siguen sin detectar nada malo. Lo ves, mamá, todo está bien. No tienes de qué preocuparte. ¿Ya podemos irnos a casa? Dijo con tono de reproche. Ay, está bien, hijo. Sí, llevámonos a casa. ¿Por qué será tan impaciente este muchacho? A pesar de lo que decían los doctores, la señora Hatfield sentía una profunda sensación de tristeza y preocupación. El miedo se había apoderado de su mente y su corazón de madre le decía que algo muy malo estaba pasando con su hijo. Pasaban las semanas y las visitas al hospital se hacían cada vez más frecuentes. Sin razón aparente, Draven seguía con dificultad para respirar. Le dolía la cabeza, tenía malestar estomacal y un sinfín de síntomas cada vez más alarmantes. Pero pese a todos sus esfuerzos, los doctores no lograban dar con la causa de sus males. Hola, mi amor. ¿Cómo has pasado la mañana? Pedí el resto del día en el trabajo para acompañarte y consentirte mucho. Esa mañana, al levantarse, había visto a su hijo muy desmejorado. Lucía mucho más débil y fatigado que días atrás. Le preguntó si quería que le preparara algo de comer, pero Draven movió la cabeza en señal de negación. Se fue a la oficina muy preocupada, pero debía atender unos asuntos urgentes. Eso sí, le prometió a su hijo que regresaría lo antes posible. ¡Mamá, me siento muy mal! ¡Apenas si puedo respirar! Ni siquiera pudo ni terminar la frase cuando se desmayó. Los desesperados esfuerzos de su madre por reanimarlo no surtieron efecto esta vez. Como pudo, lo levantó de la cama, lo tomó en sus brazos y se lo llevó al hospital. Draven ha ido tanto al hospital que ya es conocido por la mayoría de los galenos. Al verlo llegar, lo atienden de inmediato. Su madre espera afuera a que le den noticias sobre su estado de salud. Cuando de pronto, alcanza a ver al doctor y sale corriendo a su encuentro. Por favor, doctor, ya no aguanto más esta incertidumbre. ¿Qué tiene mi hijo? Señora, su hijo está muy delicado. Continuamos monitoreándolo para ver si tiene alguna evolución, pero no le podemos garantizar que pueda superar esta crisis. Dijo con tono serio. ¿Qué quiere decir, doctor? Aunque sé que es difícil, debe tratar de mantener la calma. Haremos todo lo humanamente posible para que su hijo se restablezca. La madre estalla en llanto al oír las crudas palabras del doctor. Por un momento sintió que la abandonaban las fuerzas, pero algo en su interior le impidió desmoronarse, así que dejando al galeno con la palabra en la boca, se dirigió a la capilla del hospital. Por favor, Dios, te pido con toda mi alma que salves a mi hijo. Dale fuerzas para enfrentar este desafío que está afectando su salud. Por favor, guía a los doctores para que puedan dar con la causa de su enfermedad. Oh, Dios, escucha mi oración. Te pido que tu infinito amor y bondad salven a mi hijo. Amén. Hincada de rodillas, se puso a orar entre sellosos. Al regresar de la capilla, le indicaron que ya podía ver a su hijo. La madre entra en la habitación con los ojos llenos de lágrimas. De repente, siente que le tiemblan las piernas. Lo que vio a continuación le destrozó el corazón en mil pedazos. Nunca lo había visto tan mal. Su aspecto era extremadamente pálido. Tenía tubos y cables conectados a su cuerpo para ayudarlo a respirar, así como para monitorear su corazón y administrarle medicamentos y líquidos. La señora Hatfield no se percata del ruido de las máquinas ni el de los doctores y enfermeras que entraban y salían de la habitación. Se sentó al lado de la cama. Se aferró a la mano de su hijo mientras le hablaba con ternura. Hijo, por favor despierta. Tienes que recuperarte. Yo estoy aquí a tu lado. Tú eres muy fuerte. Puedes superar esto. Todos aquí están haciendo todo lo posible para ayudarte, a sentirte mejor. Y pronto vamos a salir de aquí y nos iremos a casa. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas caían sin parar en el lecho de su hijo. En ese momento pasaba por allí un neumólogo que por casualidad se encontraba ese día en el hospital. Se detuvo a escuchar las desgarradoras palabras de la madre y finalmente se les acerca. Inclina su cabeza hacia el adolescente para oírle respirar y decide examinarlo. La madre espera afuera, pero esta vez la luz de esperanza ilumina su corazón. Algo le dice que este doctor sí puede dar con lo que tiene su hijo y curarlo. Señora Hatfield, ya logramos que su hijo se estabilizara. Después de examinarlo minuciosamente, hemos determinado que él ha sufrido un colapso pulmonar. Esto pasa cuando el aire escapa del pulmón y llena el espacio por fuera del órgano, escapando el espacio entre éste y la pared toráxica, lo que dificulta significativamente la respiración. Pero, ¿cómo pudo pasar eso, doctor? Aparentemente, en este caso en particular, esto ha sido consecuencia de una fuerte exposición de sus pulmones a la nicotina, que es una sustancia química tóxica. ¿Qué? Pero eso es imposible, doctor. Mi hijo no fuma. Debe de haber un error. ¿Está usted segura? Las pruebas que le hicimos así lo determinan. Como le dije antes, aunque por ahora está estable, aún no está fuera de peligro. Draven necesita de una intervención quirúrgica urgente para salvar su vida. ¿Una intervención quirúrgica? Así es. Se trata de una bulectomía. Un procedimiento quirúrgico en el que se extirpan pequeñas burbujas de aire a través de una pequeña incisión de toracotomía. De este procedimiento depende la vida de su hijo, así que debemos actuar cuanto antes. La mujer sintió que el alma le volvía al cuerpo al escuchar que su hijo se podía salvar con la operación. En ese momento, no pensaba en los costos, pero la mención que había hecho el doctor sobre la nicotina no se borraba de su mente. Sin duda, su hijo le debía una explicación. Estaba muy ansiosa esperando el momento para entrar y hablar con su hijo. Hijo mío, mi amor, ¿cómo te sientes? Mamá, ya me siento mejor, dijo el muchacho con voz apenas audible. Viendo la leve mejoría de Draven, se atrevió a preguntarle qué significaba eso que el doctor le había dicho acerca de la nicotina en sus pulmones. El joven se puso más pálido de lo que ya estaba. Respóndeme, ¿has estado fumando? El doctor dice que hay nicotina en tus pulmones y que eso te ha causado un colapso pulmonar. ¿Por qué no respondes? Ante la insistencia de su madre, no le queda de otra que contarle la verdad, pero lo que su hijo le responde la deja sin aliento. Draven le confiesa a su madre que es adicto a los cigarrillos electrónicos. Es en ese momento que la señora Hatfield se entera que el chico lleva fumando cigarrillos electrónicos desde los 13 años a escondidas de su madre. Empezó fumando cada dos días y se sentía muy bien haciéndolo, pero de un momento a otro comenzó a sentir calambres y dolores agudos en su pecho. Su madre llora desconsoladamente. No puede creer lo que su hijo le está revelando. En ese momento entra el especialista y se une a la conversación. Doctor, dígame, ¿qué es eso que me está diciendo mi hijo sobre cigarrillos electrónicos? Verá, señora, el uso de cigarrillos electrónicos, también llamado vapeo, consiste en inhalar el vapor producido por un dispositivo electrónico conocido como cigarrillo electrónico o vapeador. Este aparato funciona calentando un líquido que contiene nicotina, saborizantes y otros compuestos químicos. La señora Hatfield se ha quedado sin palabras durante varios minutos. En su mente está tratando de asimilar lo que está diciendo el doctor. Las palabras de su hijo la devuelve a la realidad de lo que está viviendo en la habitación. Yo pensé que vapear era mejor que fumar. No imaginé que podía tener tan graves consecuencias para mi salud. Ahora entiendo que resultó ser peor aún. El chico apenas si puede pronunciar palabras. Actualmente muchos jóvenes se sienten atraídos por el boom de los cigarrillos electrónicos. Esta nueva moda les parece divertida e inofensiva. Sus olores y sabores dulces y llamativos los atrapa enseguida. Pero sin saberlo, este hábito puede ocasionarles muchas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Debido a la exposición de productos químicos que pueden ser muy tóxicos. La madre no para de llorar. Le horroriza pensar que la vida de su hijo corre peligro. Aunque sea muy inconsciente, no puede dejarlo morir. Es todo lo que se repite a sí misma al borde del desespero. No tiene ni la más mínima idea de dónde sacará el dinero. Tendré que vender la casa y pedir dinero prestado para pagar los gastos médicos. La mujer se sentía abatida. Aunque está muy molesta con su hijo, su corazón de madre le dice que tiene que hacer hasta lo imposible por salvarle la vida. Draven, por su parte, está muy arrepentido y siente mucha vergüenza con su mamá. Perdóname, mamá. Estoy muy arrepentido. Sé que estuve mal y que está sufriendo mucho por mi culpa. Me arrepiento de mis acciones. Me avergüenzo de cómo actué. Llega el día de la operación. La madre está muy preocupada, pero debe hacerse la fuerte para animar a su hijo. Antes de entrar a quirófano, se le acerca y trata de animarlo un poco. No tengas miedo. Todo va a salir bien, Draven. Estás en buenas manos. Los doctores harán todo para que te recuperes pronto. Y yo estaré aquí afuera esperándote. La madre pasa la mano por la frente de su hijo, que la mira con los ojos inundados de lágrimas. Se inclina hacia adelante para abrazarlo con fuerza y le repite al oído que todo va a salir bien. Su hijo asiente con la cabeza mientras las lágrimas corren por su mejilla. Pasaba el tiempo y la señora Hatfield no para de caminar de un lado a otro. Se sentía ansiosa, preocupada y nerviosa. Va a la capilla a pedirle adiós por el éxito de la intervención de su hijo. Regresa a la sala de espera, pero aún no hay noticias. Parece que la cirugía se ha complicado, pues ha demorado más de lo previsto. La tensión aumenta y ya no sabe qué hacer ni qué pensar. Finalmente pudimos terminar la operación. Ya puede estar tranquila. Todo salió muy bien, señora Hatfield. Dentro de poco podrá ver a su hijo. La voz del doctor la sobresalta, pero su corazón rebosa de alegría cuando le oye decir que todo salió bien. Por fin le permiten entrar a ver a su hijo. Se le arruga el corazón cuando lo ve tan decaído. Aún así, su hijo le sonríe al verla. A ella se le olvida que está molesta y corre a abrazarlo. Hijo de mi corazón, todo salió bien. Gracias a Dios que escuchó mis oraciones. El doctor entra para revisarlo y darle las indicaciones finales. Muchas gracias, doctor, por salvarle la vida a mi hijo. No se preocupe, para eso estamos. Le muestra la imagen de la radiografía de sus pulmones. Draven, tus pulmones están bastante comprometidos. Parecían los de alguien que ha fumado tres cajetillas diarias de cigarrillos durante 30 años. Tuviste mucha suerte esta vez, así que ahora, jovencito, tienes que cuidarte mucho. En él, piénsalo dos veces antes de usar cigarrillos electrónicos. Draven está impactado por las palabras del doctor. No se imaginó nunca las terribles consecuencias de sus actos. Me pude haber muerto, piensa, pero lo que más le duele es haberle causado tanto dolor a su madre. Yo me encargaré de que no vuelva a probar un cigarrillo electrónico nunca más. Eso se lo puedo jurar, doctor. Es importante tener en cuenta que el vapeo puede ser muy peligroso para la salud y causar enfermedades pulmonares, lesiones y adicción a la nicotina. Tanto los jóvenes como los padres deben estar bien informados sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos. Dicho esto, el doctor se despide del paciente y de su mamá. No sin antes hacerles las últimas recomendaciones para sus cuidados post-operatorios. Nos vemos pronto. Sé que estás muy molesta conmigo y tienes toda la razón, pero yo necesito que me perdones por todo este sufrimiento que te he causado por mi inconsciencia. Tú siempre has sido una buena madre y no merecías pasar por esta situación y me siento muy mal por todo esto. Ay, hijo, mi corazón ya te ha perdonado. Solo espero que hayas aprendido la lección y ya no sigas cometiendo locuras. Sé que Dios nos va a ayudar a superar toda esta situación y juntos vamos a seguir adelante. Gracias, mamá. Así será. Te amo mucho. El chico la mira con infinito amor. Yo también te amo muchísimo, hijo. Madre e hijo ya han dejado atrás todo este sufrimiento. Están muy felices por la recuperación de Draven. A partir de ahora, ambos se comprometen a adoptar hábitos saludables y buscar maneras de reducir el estrés y la ansiedad en sus vidas. Han entendido que la comunicación abierta y honesta es clave para resolver cualquier conflicto que se les presente. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, nos gustaría saber sus opiniones sobre esta historia real. ¿Habían escuchado hablar sobre los cigarrillos electrónicos? ¿Por qué los jóvenes recurren al vapeo? ¿Qué harían si descubren que su hijo vapea? Estaremos encantados de leer sus comentarios. Gracias por leernos. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.